Hola, mi nombre es Germán Moltó, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo te voy a presentar el máster universitario en computación paralel distribuida. Bien, este máster se marca en el contexto actual en el que existen numerosos campos científicos que requieren técnicas de cómputo avanzado y no hablo únicamente de áreas como la física de altas energías o la astronomía que requiere de grandes cantidades de recursos para poder resolver problemas para poder avanzar en las fronteras de conocimiento. Eso también ocurre en el ámbito empresarial, donde en los últimos años, con el auge de las técnicas de Big Data para poder extraer información a partir de conjuntos de datos masivos es necesario la utilización de grandes cantidades de recursos y de técnicas especializadas. Bien, hoy en día existen numerosas plataformas de cómputo que van desde supercomputadores, clústeres de PCs, procesadores gráficos, infraestructuras grid a gran escala, infraestructuras cloud on-premise, proveedores de cloud público y es quizá más importante que nunca conocer cuáles son las principales ventajas, inconvenientes y limitaciones de este tipo de tecnologías para poder utilizarlas para resolver problemas reales de forma eficiente. Es por ello que surge una oportunidad muy clara y es que para poder utilizar de forma eficiente este tipo de plataformas de cómputo así como para resolver problemas y para diseñar sistemas y arquitecturas distribuidas es necesario un perfil de persona con competencias sobre modelos de programación, herramientas tecnológicas, manejo de plataformas de cómputo y diseño de sistemas y arquitecturas distribuidas, entre otras competencias. Es por ello que desde el máster universitario en computación paralela y distribuida de la Universidad Politécnica de Valencia ofrecemos formación integral en estas cuatro líneas tecnologías cloud y grid, computación paralela, computación científica y sistemas distribuidos y de alta disponibilidad. El máster tiene como objetivo la formación de investigadores y profesionales con experiencia en computación de altas prestaciones, tecnologías cloud, grid y otros sistemas distribuidos con capacidad de investigación, transferencia de tecnología de la universidad a la empresa y la capacidad de supervisión y orientación a otros investigadores. Todo ello con el objetivo de formar profesionales para la industria e investigadores para la comunidad científica. Bien, el máster está estructurado en un curso de 60 créditos ECTS dividido en cuatro partes, una primera parte obligatoria de 16 créditos, una segunda parte optativa de 12 créditos, una parte de especialización de 20 créditos y por último un trabajo fin de máster de 12 créditos ECTS donde el alumno integra todas las tecnologías y conocimientos recibidos durante el máster para poder resolver un problema real de forma eficiente. Las asignaturas obligatorias se mencionan a continuación de cuatro créditos ECTS cada una y permite que el alumno tenga la formación integral básica en computación paralela, grid, cloud y arquitecturas de servicios para poder abordar de forma satisfactoria el resto de asignaturas y seminarios del máster. Las asignaturas optativas están divididas en dos materias, métodos de la computación paralela y científica y métodos de la computación distribuida y cloud de la que el alumno debe elegir 12 créditos entre las dos materias optativas. Esto permite al alumno especializarse en una rama más de computación científica o bien en una rama más de computación distribuida y cloud. Los seminarios optativos permiten que el alumno se especialice todavía más en alguna serie de tecnologías concretas como por ejemplo la visualización de datos en computación científica o los modelos de programación en cloud y además se pueden cursar como optativas hasta seis créditos de asignaturas ofertadas por otros másteres afines, de manera que el alumno pueda complementar la formación recibida en este máster con otra formación que le pueda resultar de interés de otros másteres afines. Bien, la metodología de este máster es fundamentalmente práctica, se realizan prácticas sobre plataformas reales como clústeres de multiprocesadores, procesadores GPU de última generación, se trabajan también con los principales probadores cloud como Amazon Web Services o Azure y se cubren también herramientas de despliegue de clouds como Open Nebula o OpenStack. Todo ello para que el alumno conozca de primera mano la tecnología y sea capaz de integrarla para poder resolver de forma eficiente problemas reales. Bien, pues con este resumen espero que te hayas llevado una panorámica general de lo que es el máster universitario en computación paralela y distribuida. Si tienes más información te recomiendo que acudas a la web y si tienes cualquier duda contacta con cpdemaster.upv.es Bien, un saludo y muchas gracias por tu atención.